Y realmente es un placer recibirlo de vuelta. Hace un tiempito estuvimos hablando con él sobre su película, que hizo su presentación también en el Hotel Guaraní. Y lo tenemos de vuelta con nosotros. Bienvenido, Domenico, a Artes y Spectacos. Gracias por recibirme nuevamente. Siempre un gusto hablar contigo en vuestro programa. Esta vez para hablar de los cursos que haces en el IPAC. Sí. Vamos a empezar un taller de actuación cinematográfica. Si te acuerdas, yo trabajo mucho con la actuación cinematográfica porque estudié en Los Ángeles. Y vamos a empezar en octubre un taller de dos meses de actuación cinematográfica para quien se quiera formar como actor para cámara y para el cine también, obviamente, para el audiovisual, usando la técnica Strasberg que yo uso, como siempre te cuento. Sí, que fue también la que vos aprendiste allá, ¿verdad? Sí, en la New York Film Academy. ¿Y estos cursos van a ser cursos cortos que van a ser durante todo el año? Sí, vamos a empezar con uno que es en octubre, noviembre. Es un taller de dos meses. Cada clase va a ser los lunes de 19 a 21 y 30. Son dos horas y media cada clase. Y cuando se termina ese curso, el estudiante tiene un título, o sea, un certificado en realidad. Sí, tiene un certificado. Y aparte de eso, porque yo también doy otros talleres en el IPAC de realización cinematográfica de guión y de dirección cinematográfica, seguramente los alumnos de otra área usarán a esos chicos, esos nuevos talentos de la actuación para sus cortos. Claro, porque hacen, bueno, de hecho acá mostramos siempre todos los domingos los cortos que son geniales de alumnos y también de exalumnos del IPAC. ¿Y hay una edad, digamos, requerida? ¿O a partir de qué edad? Y a partir de los 18, porque es una técnica en la cual se usa mucho la psicología, la memoria afectiva, como saben, la sustitución, etc. Entonces conviene a partir de los 18, pero hasta a cualquier edad luego, como adultos. Y también es una preparación para la gente que después quiera estudiar la carrera entera de actuación, digamos. Claro, por supuesto, por supuesto. Siempre es bueno formarse y cada taller te ofrece un enfoque un poco distinto, específico, en mi caso teórico y práctico, con mucha práctica, mucho ejercicio divertido también. Y seguramente vos también le filmás, ¿verdad? Y haces como pequeños cortos, porque vos te dedicás también a eso. Sí, sí, me dedico a eso. Y sería bueno también que la gente que quiera estudiar la carrera de audiovisual en el IPAC haga estos talleres primero. Pero un director tiene también que saber qué se siente, qué siente un actor, ¿verdad? También lo aconsejo para quien todavía no domine la dirección de actores, porque seguramente puede entender muchísimas cosas para luego dirigir los actores. Sí, es muy importante que el director sienta lo que es estar ahí también frente a cámara. Sí, es muy importante ser director de actores, aparte director de todos los demás. Sí, totalmente. ¿Los lunes entonces van a ser...? El lunes a partir de 19 horas hasta 21.30 y van a ser ocho encuentros, pero bien intensos, teóricos, prácticos. ¿Van a terminar este taller con algún trabajo también, algún cortometraje? Y posiblemente, posiblemente. Siempre todo ante cámara, ¿verdad? Ante cámara, ante cámara. Y luego, ¿también tu largometraje cómo...? Cómo da, cómo procede. Bueno, nosotros presentamos, como sabes, acá también el teaser trailer. Ahora vamos a hacer un segundo teaser trailer y en octubre ya empezaremos la grabación de la segunda y última parte de la película, hasta todo noviembre. O sea que también podrías hacer un casting con estos alumnos que vas a tener en tu taller, ¿verdad? Sobre todo para personajes minores y algún extras, porque si necesitamos, tenemos tres escenas con extras. Claro. Porque obviamente los protagonistas ya están desde la primera parte, pero faltan muchos personajes minores. O sea que también la gente que tenga ganas de actuar. Sí, sí, sí te acuerdas, muchos de los actores que están trabajando conmigo se formaron en mis dos talleres del Hotel Guaraní hace años y luego ya ahora son actores de mi película. Entonces, eso puede ser un plus. Claro. Y también puede ir gente mayor al taller. Sí, claro. Acordamos que también en el cine se trabaja con todas las edades, porque como en la vida real hay papeles para cualquier edad, mira las herederas, ¿no? Son señoras. Sí, Ana Brum, que hace mucho no actuaba, ¿verdad? Sí, buenísimo. Me encantó esa película. ¿Y hay algún cupo límite de gente? ¿Hasta cuántos alumnos pueden ser? Y siempre se trabaja bien con un número entre 15 y máximo 25, luego serían demasiado ya. Pero decimos que entre 15 y 20 es lo ideal para trabajar con un... Sobre todo para los ejercicios prácticos, las filmaciones y todo eso. ¿Y va a tener una segunda parte después de este taller? Sí, seguramente haremos otros talleres, quizás con otro nivel, porque eso es como un poco de iniciación o hasta nivel medio. Pero si uno ya ha estudiado mucho, vamos a hacer otro después. Claro. Bueno, enseguida seguimos hablando entonces para que la gente pueda anotar y pueda llamar también al IPAC. Claro, por supuesto, al IPAC. Pero antes quiero recordarles sobre New Line, porque tenemos también un obsequio para ustedes que después les está recordando, ¿verdad? Un voucher de una semana de spa. Y les recuerdo que New Line está totalmente renovado con el servicio que siempre caracterizó. Por supuesto, siguen con el tratamiento estrella, que es el de bajar de peso en forma natural con un plan de alimentación personalizado. Colocación del espectro patch también para atenuar la ansiedad y el apetito también. También, por supuesto, la termogénesis es un producto exclusivo de la clínica que reduce centímetros en áreas localizadas, como por ejemplo la panza, el abdomen, la cadera, los muslos, los brazos. También tienen, por supuesto, otro tipo de tratamientos como ultracavitación, radiofrecuencia. Y la primera evaluación es sin cargo. Atienden de lunes a viernes de 8 hasta las 20 y los sábados de 8 a 13 en Perú, 689 Esquina Herrera. El teléfono también para averiguaciones es del 021-200-209. Y ustedes saben que si llaman de parte nuestra, de parte de Arte y Espectáculos de la RPC, tienen un precio especial, también un descuento especial para que puedan seguir tratamiento y puedan bajar de peso de forma natural, segura y sobre todo saludable, que es lo más importante. Bueno, seguimos hablando del IPAC. ¿Dónde mismo se hacen los talleres? Siempre en el centro, en el Instituto IPAC, en calle Hernandaria. Ahí también se hacen los cursos. Entonces, hay una cantidad también de opciones que ofrece el IPAC. Claro, sí. Tienen una carrera de cine y otra de televisión. Y luego cada año hay una malla curricular especializada. Por un lado, la rama de sonido y otra la parte de audiovisual, más la parte visual de cine y televisión. Sí, estábamos hablando otra vez sobre la carrera de tecnólogo en sonido, que es súper importante también. Sobre todo ahora que tenemos un lindo momento de nuestro cine. Y acuérdate que algunos profesores son grandes profesionales, como Germán Acevedo, que trabaja ahí. Totalmente, trabajó en varias películas nacionales. Y trabaja ahí en el IPAC. Sí, es profesor del IPAC, es un capísimo realmente. Y muchos otros que ahora. Sí, ¿y vos te quedás ya en Paraguay, Domenico? Parece que sí. Sí, ¿hace cuánto que viniste a Paraguay? Y son tres años, sí. Tres años y ya hiciste mucho en Paraguay también. Sí, sí, muchísimo. Hice 14, con eso serán 15 talleres de actuación y trabajo en varios lugares. Grabé 10 cortos y ahora una película. Bien. ¿Y cómo fue para que vengas a Paraguay? Sí, bueno. Y conocí a Juan Carlos Manella en Madrid, en un festival de cine. Él vio mi currículum, mis cortos y me habló mucho de la posibilidad que había en Paraguay. Porque estaba surgiendo lo audiovisual más fuerte. Eso te hablo de 2013, si me acuerdo. Sí, habrá sido en el año en que se renunció a Cajas. Y luego tenía también algunos amigos, entre los cuales un arquitecto que se llama Carlos Antonio Martínez, que trabaja en el Palacio del Poder, que también me incitaba. Y te enamoraste de Paraguay entonces, ¿verdad? Sí, parece que sí. Me gusta mucho a nivel, tiene una fuerza muy joven, así, hay muchos jóvenes que están estudiando audiovisual. Y luego me gusta la ciudad para lo que comunica, porque es muy moderna, pero también tiene esa parte un poco decadente que a nivel de cine es muy interesante. Sí, bueno. Y tiene sus cosas hermosas Paraguay, también sus cosas complicadas, como todos los países, ¿verdad? Pero digo, a nivel visual eso funciona mucho. También la parte menos alegre, digo. Sí, la parte triste. Porque el cine cuenta historias. Sí, pero lo bueno es que en este momento hay mucha gente interesada en el audiovisual, ya vamos a poder hacer más reproducciones con el tema de la ley del cine, ¿verdad? De hecho, yo ya he sido profesor por lo menos de mil estudiantes. ¡Guau! Sí, porque trabajo en varios sitios, sí. Eso es muy positivo, imagínate cuando... De hecho, todos mis alumnos por acá, profe, profe, yo... ¿Dónde tengo que ver un poco del IPAC? Sí, algo así, algo así, pero bien. Fantástico. Bueno, vamos a recordar entonces, por última vez, de vuelta a los horarios y dónde la gente puede inscribirse, Domenico, para el taller del IPAC. Sí, pueden venir al instituto y luego tenemos una página web del IPAC, también llamarán los números de teléfono. Del IPAC, genial. Y luego acordamos también mi página web de la película, ¿no? Por supuesto, recuerda. Conexionfatal.com Ajá, ya queremos tener novedades también de la película. Claro que sí. Se van a sumar muchos actores nuevos y también un personaje famoso que te voy a revelar en otro episodio. Ajá, un personaje de la farándula paraguaya. Sí, sí, una mujer muy conocida. ¡Uh, bueno! Gracias, Domenico, un placer. Éxitos. Bueno, y por supuesto, gracias al IPAC también que siempre nos está apoyando y es un gusto recibir a sus docentes y también siempre contar con nuestro ciclo de materiales del IPAC. Vamos a hacer una pequeña pausa y les recuerdo que tengo este afiche para ustedes, ¿verdad o reto? Esta película ya estuvo en las salas de cine del país, una película de terror que tuvo mucho éxito porque sabemos que nos encanta el cine de terror. Y el afiche puede ser ustedes, arroba rpcpi, nombre, apellido, tres últimos números de cédula. Y también les cuento que esta película llega a las salas de cine del país el 1 de noviembre. Es la película, la próxima película de Disney con grandes papeles como por ejemplo el de Keira Knightley, también Eugenio Horvés actúa en la película, Cascanueces y Los Cuatro Reinos. Con el taller nos vamos al corte. Your mother was the cleverest inventor I ever knew, and there was never many doubt when I asked what her greatest creation was. You. ¿Qué? ¿Por qué? Tu madre creó nuestro mundo. Mi madre ha hecho todo esto. Ella era nuestra reina. A tu servicio, Princesa Clara. Princesa. El futuro de los mundos está en ti. Cuidado a quien te confío. Yo estaba esperando por ti. No, 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 no. No, 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 no.